Pues subestimamos el riesgo, nos pasa cuando estamos atendiendo los reportes, o sea básicamente pues el personal va, tratamos de ir anclados, de llevar un chaleco salvavidas, la fuerza del agua de una altura de 30 centímetros pues casi nos tumba, esa es la realidad, entonces cuando es más alto pues definitivamente arrastra vehículos compactos, con personas en el interior, entonces yo creo que de repente sí se puede subestimar mucho el riesgo y pues con ello que la población se pueda poner en peligro. La recomendación no cruzar entonces... Ni aunque no tenga corriente, de repente pasa que puede haber alguna alcantarilla destapada, que no se vea, o sea vamos, el riesgo que no se vea o que no se percibe o en este caso que no se estima pues puede causar complicaciones, así es. Pues en este caso las recomendaciones que le hemos hecho a la población y que le seguimos haciendo y donde desgraciadamente pues se materializa pues en este caso algunos de los riesgos que se dan cuando tenemos lluvia fuerte, que es el arrastre de personas, pues seguir invitando a la población pues que en la medida de lo posible no cruce estas zonas de encharcamientos, en su caso pues de corrientes fuertes, que la mayoría están pues cercanas a los arroyos o que van a buscar al final de manera superficial independientemente de los colectores pluviales que existen, pues tiene un declive natural, decían zonas que ya conocemos, López Mateos, Alameda, Gómez Morín, Avenida Aguascalientes, siglo XXI, los cruces con los arroyos, Arroyo Los Arellanos, Don Pascual, El Sedazo, pues en la mayoría posible no cruzar esta zona, se tiene pronóstico, continúa este pronóstico de lluvia y lo que sigue después de la saturación, en este caso de los terrenos con el agua, pues es que se empiecen a presentar escurrimientos y se pueda llegar pues a la captación de agua, sobre todo en presas y bordos.